Amalia, ven, ayúdame. Ven, Amalia, despierta. ¿Qué pasó, Amalia? Dime. Me siento débil. Ya falta tan poco. Pronto tendrás a tu hijo en tus brazos. Mi hijo. Es por el que trato de ser fuerte. Ahora voy a preparar un caldo y te lo vas a tomar todo, ¿entendido? Eso, en mi collar. El collar, aquí está, aquí está. Ven, ahora levántate. Vamos. Con fuerza. Con cuidado. Ven, siéntate, Amalia. Muy bien, tranquila. Nunca había nadie consumiéndose en tanta tristeza. Ojalá Dios permita que ese niño le devuelva la alegría que ella perdió. Vámonos. ¿Yo nervioso? ¿Por qué no estaría? Feliz, feliz de verte. Esa es la palabra, gusta. Creí que te ibas a bañar. Cambié de opinión. ¿No encontraste el semillo? Te estaba esperando. Le estaba explicando al general por qué quiso interrumpir el paseo. Estoy muy cansada. Dormí mala noche. Vamos. ¿Y entonces? ¿Continuamos? No, ¿qué tal si regresa? ¿Qué tal si regresa? ¿Cansado, papá? Ah, exhausto. La verdad es que ya no soy un chico. Es el famoso peso de los años. Gracias, hijo. Ya quisiera llegar a tu edad con tu resistencia. Sospecho que no estaré aquí para verla. ¿Quieres apostar a que sí? Volvieron temprano. Ah, finalmente acabamos el trabajo. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno porque me siento mal en esa tumba. Y es malo porque en la obra, teniendo que aguantar a Puki, me siento peor todavía. Ah. Yo, ¿qué ves? ¿Y Amalia, cómo está? Cada vez más triste. Está ahí, inmóvil, mirando a la nada. Y cuando habla es para decir que no aguanta vivir sin Nuno. ¿Y su embarazo? Eso es lo peor. Dice que no tiene hambre, se está alimentando mal. Estoy preocupada. ¿Cómo podría imaginarme que me iba a casar, feliz de la vida, con una mujer elegida por mi padre? Fue mucha suerte, Romsés. Maya parece una buena persona y tiene todo para hacerte feliz. Es cierto. Y esta boda tiene que ser muy pronto, amigo mío. Antes que ponga la viga delante de los caballos. Es que Maya es muy sensual. Es muy difícil que me pueda controlar. No sé bien cómo es eso. A mí me pasa lo mismo, solo de mirar a Nefertari y yo... empiezo a sentir fuego. Pero ya le propuse matrimonio. ¿Y bien? ¿Tú qué crees? Y pensar que casi nos matamos por culpa de Nefertari. ¿Cómo es eso? Casi me matas. Para evitar morir. ¿Ah, sí? ¿Entendieron bien? El banquete de bodas de Ramsés con Maya tiene que ser algo simplemente maravilloso. El rey dice que no escatimará en recursos. Debemos servir lo mejor que haya en el reino. Un desafío como ese me representa alegría soberana. Con recursos ilimitados, yo conseguiré a los mejores mercaderes, mandaré a traer las mejores frutas y legumbres y yo mismo elegiré a los animales de corte. Ah, voy a necesitar ollas y utensilios nuevos y una media docena de ayudantes extra. Todo lo que quieras, Gaijin. Podemos servir gansos, paisan también. Acompañados de frutas exóticas, jalea real de miel. Codornices con puré de dátil también. Por los dioses, tenemos mucho trabajo por delante. Ahora mismo tenemos que elegir los mejores vinos. Voy a buscar al alfarero que fabrica las mejores vasijas para el fuego. Vamos a asar mucha carne ese día. Muy bien. Por lo visto, ustedes entendieron el espíritu de la boda. Esmérense. Pues esta será la boda del futuro rey de Egipto. Por los dioses, ¿te propuso matrimonio? Finalmente me lo pidió. ¿Y cuándo se casan? ¿Cuándo? No sé, no hablamos sobre eso. Ah, pregunto porque no aguanto más, ¿sabes? Dime una cosa. Tuya. ¿Ya qué? Ay, Nefertari, no seas boba. Sabes muy bien de qué estoy hablando. Claro. No, no, para ser honesta, Moisés fue el primer hombre al que besé. ¿Y no tienes curiosidad? Claro que tengo. Pero tenemos que esperar, ¿no es verdad? Por desgracia debemos, ¿no? Por lo menos así fue como nos enseñaron. ¿Sabes que Ramsés en nuestro primer encuentro quiso saltarse la barda? Es un atrevido. Te lo juro, tuve que ponerle un alto. Ay, pero te confieso, Nefertari, que lo que quería era lanzarme a sus brazos. Me parece una tontería. ¿Qué diferencia tiene que suceda antes o después de casados? ¿Y si morimos antes? ¿Te imaginas qué tristeza? No, no, Maya, no digas algo así. Ay, no pensamos en eso porque somos jóvenes de Nefertari. Pero nadie está libre de partir al encuentro con Anubis antes de tiempo. Eso le pasó a una prima mía. Un día antes de su boda la pobre tuvo una indigestión y murió. ¡Qué tragedia! Con permiso, señoras. Dime, Karoma. El príncipe Moisés la está esperando. Muchas gracias. Maya, ¿podemos terminar después esta partida? Claro. Cuando el amor llama, no se debe negar a atenderlo. Y no olvides lo que te dije. Los placeres de la vida no deben ser encadenados por meras formalidades. Con permiso. Por lo menos no tardaste. Vine en cuanto pude. Vamos a entendernos. Eso dependerá de ti, Dizueck. Pero sabrás que estoy muy lastimada. Sé que la vida nos ha separado un poco. Pero nada mejor que el arrepentimiento para poner las cosas en el camino correcto. Hecho de menos... nuestros encuentros secretos aquí en este santuario. Hemos hecho muchas locuras juntos. También echo de menos la casa de Zenet. A veces pienso que aquel tiempo era mucho mejor que hoy. Nuestra relación... era mucho más excitante. ¿Recuerdas? Yonet, lo que viví contigo fue muy especial. Nunca lo tuve con otra mujer. ¿De verdad? Si no fuera verdad, no te hubiera secado de un bordel y traído a un palacio. Tú hablas de mí en pasado. Pero un pasado que se puede rescatar. Vamos a lo importante, Dizueck. Tú sabes que después de lo que pasó hoy, tu estabilidad con la princesa está en mis manos. Será tu palabra contra la mía, Yonet. Te aseguro que para la princesa, por cuestiones obvias, mi palabra vale un poco más que la tuya en estos momentos. Pero no quiero discutir de eso. El hecho... es que necesito tu ayuda. ¿Para qué? Calma, ya voy. Mi hija... pretende casarse con tu hijo. O sea... en realidad... nuestra hija de sangre... pretende casarse con tu hijo adoptivo. El hebreo. Es gracioso, ¿verdad? Me da mucho gusto que finalmente hayas aceptado que se efectuará la boda de Moisés y Nefertari. No lo anticipes. Yo solo estaba ganando tiempo buscando la manera de separarlos. Y también necesito librarme de la hijita del profeta. Sacarla del camino. Para que Ramsés se case con Nefertari. Mi hija. O sea, nuestra hija. Será reina de Egipto y tú me vas a ayudar. Tú estás loca. Tal vez... es la locura de quien quiere todo o nada. O me ayudas. O voy a destruir tu vida contando todo lo que sé sobre ti del presente y del pasado. Claro. Me voy a hundir junto contigo. Muy bien. Yo pasé años conformándome con las obras de la princesa. Se acabó, dice Bec. O Nefertari. Se vuelve la gran esposa real. O la vida no importa para mí. No veo cómo podría ayudarte. Yo sí lo veo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres? Quiero a Maya muerta. ¿Qué es lo que quieres decir? 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 Entonces, mi prometida propagaste la noticia. ¿Que me propusiste matrimonio? Claro. ¿Hay alguna novedad más importante que esa? Para mí no, pero sí para el resto del palacio. Solo se habla de los preparativos de la boda de Ramsés y Maya. Creo que a nadie le importa mucho la nuestra. A nadie me importa. No es suficiente para ti. No, no es eso. Es que yo imaginé que sería un momento único. No lo entiendo, Nefertari. Ay, Moisés, no sé. Es que quería tener una fiesta inolvidable. Quería ser la gran novia. ¿Quería ser la gran novia o la futura gran esposa real? ¿Qué quieres decir? Mira, Nefertari, durante los últimos meses he tratado de ignorarlo, pero desde que Maya llegó a Palacio estás extraña. ¿Me extraña yo? ¿Por qué dices eso, Moisés? Yo estoy... Dile la verdad, Nefertari. Todavía sientes algo por Ramsés. Yo debo saberlo. ¿Enloqueciste? ¿Quieres asesinar a la prometida de Ramsés, la hija del sumo sacerdote? ¿Para eso estás pidiendo mi ayuda? Debes estar bromeando, Yonet. Ya te dije. Si me niegas tu ayuda, te estarás destruyendo tú mismo. Y mírame bien, dice Vic. Ve si estoy bromeando. Por los dioses, por los pies en la tierra, no se trata de una simple aventura amorosa. El asesinato de esa chica puede traer consecuencias políticas gravísimas. Y jamás quedará impune, Yonet. De acuerdo. Tienes toda la razón. Exactamente, por eso ella debe tener una muerte natural. Tal vez un accidente lamentable, algo así. Sabrás resolver ese problema mejor que yo. Yonet. Yo entiendo tus sueños de ver a Nefertari como reina y también entiendo tu frustración al ver tu sueño derrumbarse. Pero la vida es así, mi amor. Una sucesión de victorias y derrotas. Y la mayor cualidad en la vida es saber perder. Olvídate de todo esto. Disfruta de las cosas buenas. Y confórmate. No lo olvido. No me conformo. Y no tengo paciencia para oír tus lecciones de vida. ¿Te vas a ayudar o no? No. No cuentes conmigo para tus locuras. Sí. Reconozco que el asunto es un poco delicado. Hagamos una cosa. Te voy a dar más tiempo. Poco tiempo. Pon en la balanza los pros y los contras. Las victorias y derrotas de las que hablaste. Y decides con calma si me ayudas o no. Claro que no, Moisés. Estás imaginando cosas. Sé muy bien de lo que estoy hablando y quiero que seas sincera conmigo. ¿Aún sientes celos de Ramsés y Maya? Está bien, lo confieso. Yo sentí celos, sí. Pero eso no quiere decir que no te amo. Claro, nos amas a los dos. Venías a Ramsés a tus pies y no descansaste hasta que me tuviste a mí también. Pero te arrepentiste y ahora te interesas por el futuro rey de Egipto. No me he arrepentido de nada, Moisés. Yo te amo y quiero casarme contigo. Creí que dándote un anillo, proponiéndote matrimonio. Pero qué tonto fui. Creí que sentías envidia de su compromiso, pero no. Es a Ramsés, ¿a quién quieres? Eso no es verdad. Aún estás a tiempo, Nefertari. Si vas a buscar a Ramsés y le das una oportunidad, tal vez se le enfrente al rey y cancele su compromiso. Disculpa. Disculpa. Disculpa, perdí la cabeza, Moisés. Disculpa. Mejor, mállate. No, no puedo irme así, por favor. Por favor, vamos a hablar. La relación entre Maya y Ramsés me molestó, sí. Pero fue porque ella llegó aquí impresionando a todos. Hasta tú estabas sorprendido por su belleza. Si el asunto va por ahí, será mejor terminarlo ahora, Nefertari. No, espera. Espera. La verdad, yo sí tengo sentimientos por ustedes dos. Pero son cosas diferentes. Fuimos criados como amigos, siempre juntos. Y un hermano puede sentir celos del otro cuando se queda impresionado por una mujer. ¿No es cierto? Tú nunca fuiste hermana de Ramsés. Nunca lo viste de esa manera. Pero esos celos están pasando, mi amor. Y la verdad es que Maya terminó simpatizándome. Estoy feliz porque Ramsés va a casarse con ella. No es lo que estás demostrando, Nefertari. Creo que será mejor que vayamos con más calma. No quiero que te cases confundida. Si de algo tengo certeza, es de que te amo. Pero no estás segura de amar también a Ramsés, ¿no es cierto? Por favor, necesito descansar. No. ¿Y qué? Ni no deberíamos estar aquí. ¿Por qué no? Así podemos estar solos tú y yo. Pero ya es de noche y sin la protección de los dioses. Estamos dentro del palacio, linda. No te preocupes. Aún así. Yo te protejo. Ven acá. Sí. Sí. Me gusta saber que estás aquí. Y no lejos, luchando en una guerra, quién sabe dónde. También lo prefiero, sí. Pero el deber de un guerrero es luchar. Lo sé. Pero todas las veces que partías, acompañando a los príncipes y al comandante a alguna batalla, me quedaba preocupada. Eso quiere decir que ya te gustaba desde aquella época. Gustar, gustar, no. Pero hace un tiempo que te veo diferente. Confiesa, anda. Siempre has estado enamorada de mí. Ay, no seas tan arrogante. Pues yo te digo que siempre estuve loco por ti. Pero nunca pensé que tuviera una oportunidad. ¿En serio? En serio. Ahora te toca confesar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Y qué soñó el faraón? El faraón soñó con siete vacas gordas, bonitas, realmente muy bonitas. Pero también soñó con siete vacas muy feas, feas y flacas. ¡Qué gracioso! ¿Y José descubrió lo que el sueño quería decir? Sí, lo descubrió y se lo contó al faraón. Que las siete vacas gordas y bonitas significaban siete años de abundancia para Egipto. Siete años de muy buenas cosechas, de mucha comida. Pero que después habría siete años de mucha sequía y mucha hambre. Que era el significado de las siete vacas delgadas. Hola, hijo. ¿Cansado? Un poco. Y José también le dijo al faraón que durante los siete años de abundancia era necesario guardar comida para que la gente tuviera que comer. Yo te conozco. ¿Qué hay de mal que los niños oigan sobre su propio pueblo? Más bien deberías tú contar esas historias. No, no, no. No es nada malo. Solo estoy cansado. El sueño. Ellos necesitan dormir. El sueño. Y también con el consejo que le dio José, que nombró a José gobernador de Egipto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Verdad verdadera? José pasó de prisionero a gobernador. Niños, ya basta. Vámonos. Ustedes tienen que dormir. Ay, papá. Solo uno más. Nosotros no tenemos sueño. Sí, adelántate. Te alcanzamos. Nada de eso. Hora de ir a casa. Vamos. Niños, obedezcan a su padre. Vamos a tener mucho tiempo para muchas historias. Buenas noches, papá. Buenas noches. Trata de descansar, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Mi hija. ¿Pasa algo malo? ¿Qué tienes? No, no sucede nada. ¿Cómo no? Estabas llorando. Es por la emoción. Mira. ¿Qué es? Moisés me propuso matrimonio. Qué bueno. Felicidades. Dame un abrazo. Estoy muy feliz por ti. Ya casi me acostumbro a tener a Moisés como yerno. Vas a terminar queriéndolo. Estoy segura. Ah, por fin. Te tardaste, Aro. Los niños estaban oyendo una historia del abuelo. Y no querían venir por ningún motivo. Ustedes, lávense las manos para comer. Ya comimos en casa de la abuela. El caldo estaba muy rico. Qué bien. Entonces, lávense para dormir. ¿Por qué tenemos que lavarnos para todo? Porque no son puerquitos. Ahora andando. Obedece a tu madre. Anda, anda. Vamos. Buenas noches, queridos. Yamalia. Ya está durmiendo. La verdad, no salió de su cuarto en todo el día. Se pasó el día ahí, acostada, triste. No quiso comer. Ella tiene que reaccionar por su bebé. Eso le digo todo el tiempo. Ella se esfuerza, pero no lo logra. Pobre. Creo que si no fuera por ese bebé, Amalia no resistiría. Hay que vigilarla muy de cerca, mi amor. Fue horrible, Karoma. Lo que debía ser un momento lindo, al final terminó en pelea. Disculpe, señora, pero usted debió negar todo desde el principio. ¿Por qué? Yo sentí celos por Ramsés. Pero yo amo a Moisés y con él me quiero casar. Pedirle a un hombre que entienda que su amada siente celos por otro hombre es demasiado, mi señora. Pero, ¿cómo no sentirse los de Maya? Ella es linda, inteligente, simpática. Ella es perfecta. Claro que Ramsés se sintió atraído por ella. Y fue claro que a usted eso no le gustó nada. Está bien, Karoma. Hay momentos en los que realmente no sé lo que siento. Puedo darle un consejo. Olvide lo que siente o deja de sentir por el príncipe Ramsés y concéntrese en su prometido. De lo contrario, se quedará sin ninguno de los dos. ¿Qué cara es esa? Pensé que iba a tener que soportar durante días una sonrisa idiota en tu cara porque tuviste el valor de pedirle matrimonio a Nefertari. ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió? ¿Por qué? ¿Le gustaría? Oye, calma, amigo. ¿Qué está sucediendo, Moisés? Ella... Ella está celosa de ti. ¿Qué dices? Ella está celosa de ti. ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Humo de incienso? ¿De dónde sacaste esa historia, Moisés? Ella y Maya se llevan muy bien, la verdad. No lo entiendes, Ramsés. Ella quiere a Maya, sí. Pero también quiere su lugar. Es decir, ella quiere estar a tu lado y no al mío. No me gusta el rumbo que lleva esta conversación. Ya pasamos por esto, pero al contrario, Nefertari me rechazó para quedarse contigo. No estás confundiendo las cosas, Moisés. Diste un gran paso. Le propusiste matrimonio, pero estás inventando pretextos por miedo al compromiso. No, no estoy inventando pretextos. Tu novia es linda. Ustedes se aman y van a ser muy felices. Basta de buscar cosas donde no existen. Aunque no me desagradó saber que ella está celosa de mí. ¿Todavía la quieres, Ramsés? Tímelo, ¿todavía la quieres? Solo te estoy provocando, amigo mío. Confieso que pensé que no sería capaz de enamorarme de otra mujer. Pero caí a los pies de Maya como un esclavo ante su soberano. Estoy perdido, amigo mío. Y tú también. Sí, tal vez tengas razón. Mujeres. Es más fácil luchar en guerras que discutir con ellas. Ríndete sin condiciones. No tenemos la menor oportunidad en esta batalla. Ya no pierdas el tiempo y sé feliz. ¿Y entonces? ¿Listos para entrenar? ¿Qué me dices, Moisés? Listo para dejar a Ramsés en el piso. ¿Listo para intentarlo? ¿Y la competencia de arco y flecha? Perdió vergonzosamente con Maya. Fue una amabilidad con mi novia, claro. Eres tan amable. Eres malo para el arco y la flecha y también para mentir. Ven. 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 Shalom, hermano. Shalom. Y ustedes, niños juicio, obedezcan a su tía. Descuida. Si desobedecemos... Nada. De eso estos niños hacen lo que quieren de su tía. Sí, hasta que te enojas y... Ah, ah. Ah, sí. Ahora les voy a mostrar. Ya, profe. Ya, bámonos. Vamos a llegar tarde. Buen día a todos. Buen día. Pero qué gritería tan temprano. Miriam jugando con los niños. Lo sabía. Le encanta armar alboroto con sus sobrinos. ¿Y tú, Amalia? ¿Todo bien? Todo. ¿Ya vas de salida también? Sí, hoy es mi primer día de vuelta en la obra. Amalia. Amalia. Amiga. Como quisiera ser de justicia con mis propias manos. Quisiera acabar con a Puki. Y vengar a no. Aarón. Por favor, no empieces. Ha habido demasiadas desgracias en esta casa. Yo deseaba eso también, Aarón. Pero Eliseba tiene razón. Dios hará justicia. Tarde o temprano, quédate tranquilo. Ah, no sé cómo aún puedes tener fe en ese Dios. Él es quien me da fuerza. ¿Qué fuerza, Amalia? No sales del cuarto, no quieres comer, vives consumida por la tristeza. Disculpa, pero es la verdad. Tienes que reaccionar. Luchar por la vida, la tuya y la de tu hijo. Eso intento. Aún cuando lo que deseo es morir también. No. No digas eso, Amalia, por favor. Pruébame, ¿qué fe es esa? Amalia, si Dios realmente te da fuerza, entonces no quiero verte más en este estado. Esto tiene que acabar. Cuando tu hijo nazca, tienes que estar fuerte para él. Vamos a acordar una cosa. ¿Qué? Hoy te vas a cambiar de ropa. Te vas a arreglar y vas a salir con Eliseba. Vayan a la calle del comercio. Sé que no podemos comprar nada, pero por lo menos salgan a dar una vuelta. O por lo menos hazle una visita a mi madre. Pero no quiero seguir viéndote encerrada dentro de la casa, Amalia. ¿Lista para una nueva partida? Siempre. Gracias, Zenith. Si necesito algo más, te llamo. Ah, sí. Aprovecha para preparar el maquillaje de mis ojos, por favor. Está bien, señora. Ah, hablando con las varas. ¿Qué? Ay, Nefertari, así no tiene gracia. Estamos jugando, pero parece que estás tan lejos del Zenith como de descubrir el nombre secreto de Ra. Ah, disculpa. Moisés y yo peleamos. ¿Pelearon? ¿Pero por qué? Por culpa tuya y de Ramsés. ¿Por nuestra culpa? Necesito ser franca y contarte todo. Cuando llegaste a Palacio, me moría de celos. Y odié la forma en que Ramsés quedó encantado contigo. Moisés se dio cuenta, me pidió una explicación y terminamos peleando. Es todo. Lo entiendo. ¿Cómo dices? Si un hombre que está muy enamorado de mí, de repente queda encantado por otra mujer, yo también me sentiría incómoda. No porque lo siga queriendo, sino por haber sido olvidada tan fácilmente. Creo que es eso mismo. Yo no ten tus celos, Nefertari. Pero después me di cuenta que eres una buena persona y Ramsés, Moisés y tú siempre fueron tan amigos que me parece normal que las cosas se confundan un poco. Quiero que sepas que me da mucho gusto que Ramsés haya encontrado a una mujer como tú. Y lo que más deseo es que ustedes sean felices. Yo también te deseo lo mismo con Moisés. Ay, me siento tan aliviada de que hayamos hablado sobre esto. Vamos a vivir juntas en este palacio, ¿no es verdad? Y por nada en este mundo quiero tenerte como enemiga. Ni yo. Salvo en el Cénet, claro. ¿Y entonces jugarás en serio ahora? Prepárate para perder. Esperemos. ¿Todo bien, Enipa? Todo bien, señora. Pues no me parece. Las cosas no están nada bien para ti en el palacio. Dime una cosa. Te gustaría quedarte sin la punta de tu linda naricita y que Anubis te impida entrar al glorioso mundo de los muertos. Yo no veo por qué perdería. Ah, ¿no lo ves? Pues te lo voy a explicar. Cometer adulterio con un hombre casado merece ese castigo. Ahora, meterte con el marido de la hija del rey, creo que perderías más que la punta de la nariz. ¿Qué quiere de mí? Voy a pensar al respecto. Por ahora quería que conocieras tu situación aquí en el palacio. Y también que pienses en darme motivos para que calle ese secreto. Lo que quieras, señora. Basta pedirlo. Muy bien. Así me gusta. Comienza preparando mi maquillaje de ojos y usa lo mismo que usas en el maquillaje de tu señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Se te ofrece algo? ¿Hay algún problema en que prepare mi maquillaje de ojos por aquí? No, pero no haces eso en el harem. Es que me gustaría descubrir una fórmula especial que realce más los ojos. Y no quiero que las otras mujeres se enteren y me copien. Jamás voy a comprender esta rivalidad femenina. No hace falta. Tienes tantas cosas por aquí. ¿Algo que puedo sugerir? Sí, pero cuidado. Cuidado con los ingredientes exóticos. La región de los ojos es muy sensible y usar la sustancia equivocada puede ser muy peligroso. ¿Peligroso? ¿Algo que pueda evitar? Sí. En este estante. Aquí están todas las esencias y extractos que deben ser manipulados con mucho cuidado. ¿Son venidos? Algunos de ellos sí pueden hasta matar. También es... No lo toques, es mortal. Déjalo en su lugar. Una pequeña dosis de eso puede hacer que un soldado visite a Nubi sin darle la oportunidad de pronunciar una sola palabra. No toques eso. Te voy a mostrar todo lo que puedes usar. Ven. Aquí tenemos polvo, grasa de ganso, galena, miel, ocre. Todos estos ingredientes los puedes usar sin miedo en tu maquillaje. También tengo este ingrediente. Mira. Produce un lindo rojo profundo para los labios. Yo me quedaría aquí a ayudarte, pero solo vine a consultar unos papiros y tengo que volver inmediatamente a la sala del trono. El rey está esperándome. Puedes ir tranquilo. No hagas esperar al rey. Está bien. Ah, pero no me tardo. Tómate el tiempo que necesites. Mira quién viene ahí. Resiste un poco para no parecer un débil. Pero no olvides lo que te dije. Baja las armas y sé feliz, amigo mío. Estuve hace rato con tu novia, Ramsés. ¿En serio? Maya es una mujer increíble. Los dioses te favorecieron al ponerla en tu vida. Los dioses con una ayudadita de mi padre. Quiero que sepas que estoy muy contenta por ti. Y que deseo que ustedes sean felices. Muchas gracias. Felicidades. Supe que nuestro viejo amigo finalmente tuvo valor y te propuso matrimonio. Bueno, voy a dejar a los novios y voy a buscar a mi novia. Hasta luego. ¿Aún estás molesto conmigo? Ya hablé con Maya y lo aclaramos todo. Ella también desea que los cuatro podamos vivir aquí sin que exista ninguna duda sobre nuestra amistad. Yo te amo. Y si hice algo que te hizo dudarlo, Moisés, te pido perdón. ¿Todavía me quieres? ¿No me vas a dar un beso para que podamos terminar de una vez por todas con esta pelea absurda? Voy a pensar en tu caso. ¡Shalom! ¡Eliseba! ¡Amalia! ¡Pero qué agradable sorpresa! ¡Pasen, pasen! Vamos a sentarnos. ¡Será una visita rápida! Aron animó a nuestra amiga a salir de la casa. E hizo muy bien. ¿Ella se fue a trabajar? Sí. Hoy se fue directo a la obra. El primer día ya. Quiso llegar antes para evitar problemas. Amran también ya salió. Se verán en el camino. Ojalá que no tengan ningún problema los dos hoy allá. Emuna, querida, todo va a salir bien. Ahora hablemos de cosas buenas. ¿Cómo va ese bebé, Amalia? Creciendo. Cada día. ¿Lo ves? Solo con salir un poco de la casa ya estás más alegre. ¿Dónde está Itamar? ¿Dónde está Itamar? Dile hola a la abuela. Dile hola, abuela. Me da gusto trabajar contigo, Abigail. A mí también. Qué bueno que no tuve problemas porque estuve enferma estos días. Sí, esto parece más tranquilo. Se ve que ellos no son tan duros. Sí, no se compara. ¿Has visto a Leila? No. No la he vuelto a ver. ¿Crees que tenga mucho contacto con Moisés en el palacio? Mucho no sé, pero... Ella me dijo que lo llega a ver a veces, sí. Pero él ni sueña que ella es hebrea y mucho menos que conoce a su familia. Sí, lo sé. Y es mejor que así sea para que nadie tenga problemas. Pero te confieso que sueño con un milagro. Que un día Dios permita que pueda... Abrazar a Moisés y llamarlo hermano. Si es la voluntad de Dios, eso va a suceder. Yo creo en eso. Y deja mi corazón más tranquilo. ¡Shalom! ¡Shalom aliquem! ¡Shalom! Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Y terminaron el trabajo en la tumba? Terminamos. Y ahora tenemos que soportar a Bucky nuevamente. Aaron, por favor, hijo. Recuerda lo que prometiste. Nada de provocaciones. Miren. Ahí viene. ¡No! 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 Pensé que a Bucky también se iba a vengar de Aarón por lo de la trampa con Isabel. No. A Bucky ya se vengó lo suficiente con la muerte de Nú. Y además, no tendría cómo explicarle al principio Moisés la pérdida de otro esclavo. Sí. Yonet. Yonet, ¿estás loca? No podemos ser vistos en el santuario de día. Es peligroso. Es peligroso de día y de noche. Pero hubo un tiempo en que eso no te importaba. Dime ya qué quieres de mí. ¿Qué es? La llave que va a abrir el futuro glorioso de nuestra hija. Es maquillaje. ¿Yo qué hago con esto? Es la hora de que las mujeres del harem den su paseo por el jardín. Quiero que lleves a tu nueva conquista al cuarto de Maya. Y cambies los recipientes que están allá por estos. ¿Y por qué no puedes hacer eso tú misma? Maya cierra sus aposentos, pero Enid tiene la llave. Basta con que esperes por ella en el harem. Yo veré cómo enviarla hasta ti. Yonet, ¿qué pusiste aquí? No me digas que quieres seguir con la idea de... ¿Me vas a ayudar o no? Vaya querida, estaba pensando en invitar a algunas bailarinas exóticas a la fiesta de bodas. ¿Qué te parece? Lo que usted decida por mí está perfecto. Y hay una contorsionista en un día que ya estuvo aquí una vez. Excelente. Sí, ella ya enredó a otras chicas. Dicen que no hay otra mejor en todo el reino. Y pronto tendremos que pensar también en la boda de Moisés. Por mí puede ser algo sencillo, princesa. De ninguna manera. Imagínate si la boda de mi hijo será algo simple. Como usted prefiera. Por lo visto, solo somos un pretexto para que ellas se ocupen en los preparativos de una gran fiesta. Es verdad. Nada de eso. Ustedes son las novias. Por eso mismo dejen todo en nuestras manos. Ustedes tienen que pensar en estar lindas y deslumbrantes ese día. ¿Ya te reconciliaste con Moisés? ¡Qué tan lindo! El comandante está en el harem esperando por ti. Ve allá y termina esa historia de una vez. ¿Y si él quiere continuar? Sé que encontrarás la manera de persuadirlo. Y sé convincente si quieres conservar la punta de tu nariz. Ve antes de que noten tu ausencia. Tengo que decirte una cosa, pero no lo quiero. Nada, olvídalo, ¿sí? Bésame. Espera, tengo que decírtelo. No podemos continuar con esto. Es una mujer peligrosa. Ahora quédate acostada aquí y ciérralos ojos, ciérralos ojos. Es una sorpresa, ciérralos así. Sí, ciérralos. Y no los abras. No abras los ojos, ¿eh? Te voy a dar una sorpresa. Que no vas a creer. Pero no los abras. Te estoy esperando. Sorpresa. Sorpresa. ¿Lista? Mi cabeza. ¡Ay, mi cabeza! ¿Qué está sucediendo? Se me nubla la vista. Sácame de aquí. Sé que es de su conocimiento soberano, pero por obligación de oficio, permítame recordar algunos detalles referentes a la boda. Sí, habla. Será realizada una celebración festiva con la exhibición de los regalos de bodas y del ajuar de la novia. Será ofrecido un banquete con música y diversas danzas con el debido contrato de matrimonio firmado por los padres de los contrayentes, es a saber el señor soberano de las dos tierras y el sumo sacerdote de Ouasset. Por ahora solo falta elaborar la lista de invitados. ¿Alguna observación? No, estoy de acuerdo con todo. Perfecto. ¿Puedes ocuparte de la lista para nuestra aprobación, Pazer? Sí, soberano. ¿Qué te trae aquí? Soberano, vine a informarle que los trabajos en la tumba terminaron. La antesala quedó impecable. Los artesanos hebreos eran muy buenos. Buena noticia. Parecerá exagerado, pero con la simple mención de la palabra hebreo me duelen los oídos. Entiendo perfectamente ese amón. Desafortunadamente los necesitamos. ¿Alguna instrucción nueva, señor? No, puedes irte. Permiso. Si me permite, señor, voy a elaborar la lista. Hazlo. Príncipe. No deje que eso lo afecte. El sumo sacerdote no conoce su historia. Claro, él no tuvo la intención de ofenderme. Solo quise ofender al pueblo hebreo. Y está bien justificado por su prejuicio, Pazer. Pero el rey sí desea humillarme. Él conoce muy bien mi historia. Piensa en las personas que lo quieren. En mi hija, por ejemplo. Y en mí también. Muchas gracias, Pazer. Yo valoro mucho tu amistad. Muy pronto seremos más que amigos. Seremos suegro y yerno. Estoy feliz por eso. Y yo también. Yo también. Está perfecto, Enim. Muchas gracias. Con permiso, señores. ¿Sí? El príncipe Rancés ya llegó. Estoy lista. Con permiso. Maya, estás linda. Rivalizas con la propia Isis. Muchas gracias. Espero que mi Osiris piense lo mismo. Rancés está ansioso por verte. Entonces es mejor no hacerlo esperar. Con permiso. Compórtate. Ya falta poco. Él puede esperar a la boda. Estás deslumbrante. Es decir, tú eres deslumbrante. Una diosa. Pero parece que hoy... No sé, no encuentro palabras. Ya las encontraste. Y me encantaron. Tus labios tienen un sabor. Tus labios tienen un sabor. Suscríbete al canal. Si.